¿Cómo se llama la película? Se llama Arqueoastronomía Maya Observadores del Universo Está en cartelera ahorita, mi papá lo tenuso de niño y en el Universo, en la UNAM Fueron varias etapas Fueron dos meses de investigación, de tomar referencias en viajes y de concepto visual y luego la parte de la animación fueron como cuatro o cinco meses y de render fueron dos meses completos de render que eso también se me olvidó mencionar pero es un render en 4K es un reto tecnológico bastante importante para la calidad de las imágenes, el tamaño, todo eso Entonces en total son como de nueve a diez meses ¿Y consultaste con historiadores? Perdón que no te escuchaste ¿Consultaste con historiadores? Sí, de hecho, en la foto aparece el doctor Jesús Galindo que es una... Perdón Renaud, perdón que es un arqueastrónomo que ha escrito bastantes publicaciones sobre el tema y él nos acompañó en el viaje también es una persona bastante interesante que nos explicaba todo el tiempo sobre cómo sucedían las cosas en el tiempo de los mayas y que nos ayudó a adaptarnos nosotros a la estética que queríamos para que también fuera respetuoso del contenido científico y del contenido histórico también que siempre es importante que se tenga una buena base base histórica y científica Bueno, yo, como dijeron, su equipo de trabajo era muy pequeño y también por el presupuesto que tenía pues como que fue un poco complicado pero en sí, trabajar en el formato en el que lo hicieron como que tanto... que retos, digamos, trajo como... pues trabajar en este proyecto con tan pocas personas Bueno, pues sí, de hecho, nosotros venimos de la televisión y del cine entonces hemos hecho cosas narrativas para cine y en ese formato donde el espectador es pasivo y pasar este formato sí fue bastante... fue un reto bastante complicado en un inicio porque de entrada tuvimos la fortuna de contar con una capacitación por parte de CONACYT nos mandaron a una persona de Portugal que nos diera una capacitación sobre las herramientas el proceso técnico para el formato full-dome y pues en realidad esta persona lo que nos dijo es que no podíamos hacerlo, ¿no? nos dijo, ustedes seis personas con cuatro laptops no van a poder hacer nada yo les ayudo y mandenlo para Portugal pero bueno, ya saben cómo somos en México y creo que de las virtudes que tenemos en México es de poder adaptarnos a las circunstancias y finalmente lo resolvimos usando mucho la creatividad y tratando de hacer una propuesta propia y no cortándonos, tratando de hacer cosas... no complicándonos, tratando de hacer cosas demasiado espectaculares y que no podíamos hacer y si hacer algo espectacular en cuanto al arte pero que no nos llevara tanto tiempo y que no fuera un reto técnico que nos impidiera terminar la película ¿tienes planes para implementarlo en alguna de tus clases? ¿alguna parte del proceso o incluir... ¿cómo incluirte a BP en otros proyectos? ¿tienes otros proyectos en mente como director de arte? pues a mí me encantaría de hecho ahorita estamos haciendo la segunda película que es Arca de Astronomía Rechica donde vamos a ver ya las culturas del centro del país entonces bueno, si alguien está interesado en participar también sería cosa de que se acercaran siempre es bueno tener ayuda y también poder compartir la experiencia y aprenderlo y en cuanto a las clases pues ahorita estamos haciendo un proyecto no de domo pero frente a realidad virtual que sí este... se está llevando el mismo proceso ¿no? y pues yo encantado de poder este... compartir la experiencia ¿no? y finalmente también se nos olvidó decirlo pero... este proyecto tiene mucho que ver con la Ibero porque estuvimos trabajando dos meses aquí con Betty con Betty y la parte de una materia de animación 3D y bueno, yo me aproveché para meterla en el proyecto ¿no? entonces bueno... este... no como mencionabas que no había personajes o sea... no es como... una narrativa tradicional porque es un poquito más sobre... este... como informar, un poquito más educativo es... fue muy difícil para ustedes o ya sabía cómo acercarse a... todo el proceso creativo de hacer una película que no necesariamente es una historia con este personaje que tiene este drama sino es algo un poquito más abstracto de conceptos que ya existen bueno, pues siempre es difícil porque hemos trabajado con personajes ¿no? y el personaje es el hilo conductor y los diálogos y eso te facilita las cosas aquí había un componente muy importante que es el científico ¿no? si con así nos da los fondos para difundir la ciencia tenemos que ser respetuosos de lo histórico y lo científico eso está implícito pero al ser la cultura maya la cultura maya es... es... es poesía también ¿no? es poesía y no... y para los mayas no había diferencia entre el arte y la ciencia por ejemplo eso que me parece increíble nosotros platicando con la guionista no quisimos hacer algo que fuera un documental así durísimo ¿no? y así es como... como la luz ilumina la escultura ¿no? sino hacerlo poético y tratar de hacer una propuesta también que pudiera emocionar a la gente por eso lo de las mariposas y todo eso ¿no? combinar un poco la poesía con el contenido científico pero sí como tú dices es... hacer documentales en animaciones publicados porque de repente te puede comer mucho el contenido porque a fuerza tienes que ser respetuoso de comunicar algo y ser didáctico ¿no? y la animación pues es un contenido más libre por ejemplo pero lo resolvimos haciendo esto no haciendo como... eh... combinar ciencia con poesía y con arte y también nos ayudó de que... bueno, cada persona aportaba a la mesa la guionista trabajó en la plaza Césamo entonces gracias a ella nos ayudó a hacer lo más digerible el contenido y que también los... fuera para los niñitos chiquitos y que lo fueran a ver y que lo entendieran y que estuvieran enfocados y que no perdieran su... la visión o lo que estaban oyendo porque... se supone que después de 20 minutos los niños... o sea... apartan toda la concentración que tenían que llegaran a un lugar en específico y se van a otro mundo o a otro lado ¿Alguien más? eh... yo tengo una... eh... en cuestión de... más técnica de organización ¿cómo fue que se llegaron a los acuerdos? ¿quién fue con la... la mente maestra de todo esto? ¿cómo fue la... ¿cómo fue la... la organización de... de... ¿cómo se decidió el arte? ¿cómo se decidió la historia? eh... pues más que nada eso... realmente maestra sería muy complicado decir todo el proceso en este tiempo tan corto pero... nuestro equipo tiene la forma de que nos conocemos desde hace mucho tiempo entonces hemos trabajado varios proyectos juntos y ya conocemos las fortalezas y las debilidades de cada quien y bueno... Betty que se integró después que ya también la conocíamos y... pues nada... generalmente en los proyectos grandes siempre hay un director un productor el productor se encarga como de toda la parte sucia no de ver los presupuestos de organizar a la gente ¿no? y... sobre todo de hacer que se cumplan las fechas de los calendarios ese es el productor y bueno... está la parte de animación hay líderes hay... pequeños equipos de animación o sea... hay un animador líder y luego hay otros animadores que lo apoyan y hay un director de arte y animación también que es quien lleva la batienda un poco de... la creación sobre todo de documentos no suena aburrido eso de crear documentos pero... si tienes... si es muy importante crear un storyboard crear una carpeta de arte para... perdón... para que... no haya caos sino para que todos trabajen con los mismos documentos y la gente no... porque la película debe sentirse a pesar de que trabaja tanta gente debe sentirse como si la hubiera hecho una sola mano y para eso es importante que tengas bien un storyboard el storyboard es el director prácticamente el director de cámaras todo y... el documento de dirección de arte que eso permite que todo mundo funcione con ese sistema de lo que tú quieres lograr y... muchas gracias una última pregunta ¿qué otro consejo nos podrías dar si queremos hacer un proyecto como el tuyo? bueno pues que... lo esencial es hacer las cosas ¿no? tener una idea casarte con tu idea y llevarla hasta el final ¿no? y... primeramente no tener miedo de qué es lo que van a decir de que mi idea quizá no es suficiente buena y por otro lado están los apoyos del gobierno que a veces la gente joven no se da cuenta de que... el gobierno mexicano da muchísimos apoyos tanto para las artes como para la ciencia se pueden financiar estos proyectos ¿no? y... se puede... se pueden lograr grandes cosas con presupuestos limitados también ¿no? entonces ustedes que están empezando pues lo esencial es que hagan las cosas sin miedo ¿no? y que se metan en problemas que eso es súper importante no sólo aprendes cuando te metas en problemas ¿no? porque si estás siempre como en tu zona de confort pues no vas a lograr nada al final si tienes un proyecto y una idea pues confiar y pues tratar de llevarla a cabo al final y apoyarte tanto de lo que te ofrece el gobierno y también es muy importante tener aliados desde ahorita gente con la que puedas colaborar que puedas... donde puedas apoyarte porque el trabajo de animación es forzosamente en equipo ¿no? Bueno también sería de que desde ahorita ya empezaron a ver donde pueden ir a trabajar o sea yo... bueno en diseño interactivo como sabemos no nos piden prácticas profesionales entonces lo que yo hice fue meterme a Televisa como prácticas profesionales aunque el libro no lo pide entonces de ahí los conocí a ellos y... que estaban trabajando en la parte de arte y diseño de Televisa y animación y todo eso y de ahí fui poco a poco aprendiendo con ellos o sea aparte de que el libro te enseña afuera te enseña más cosas también y puedes ver cómo trabajan en equipo y cómo es un proyecto real entonces eso sería desde ahorita ve dónde puedes ir a trabajar ya sea de prácticas profesionales o como como lo llaman en algunos otros lugares que es servicio social aunque el libro no te lo va a contar métete a esas cosas muchas gracias muchas gracias alguien tiene alguna otra pregunta cerrar aplausos